Hoy, hoy, Rumba Bar & Lounge presenta El fiestón urbano más duro Hoy, hoy, La Materialista La Materialista Milka Yo solo quiero pasarme una noche junto contigo Y cerrando la noche con brocha de oro La reina del mambo, Juliana Un fiestón a casa llena Solo en Rumba Bar & Lounge En la animación Brea Frank y Karen Yapul Para más información 809-476-7849 Y 829-922-6403